Atracado en el puerto de Santa María, este barco catamarán diseñado por una empresa gaditana es capaz de recorrer el mar limpiándolo de contaminantes. Aunque está indicado para vertido de hidrocarburos, pero recoge cualquier cosa que esté flotando en la superficie. La clave está en el sistema de recogida, siendo catamarán tiene dos quillas, dos cascos. Entre uno y otro hay una boca de entrada dotada de esta especie de bandeja que va recogiendo los residuos. En el interior se separan los líquidos de los sólidos. Los hidrocarburos pasan por decantación a un depósito. Podemos recoger todo el vertido, envasarlo y devolverlo al mar con un sistema patentado también de cierre y de balizamiento. De modo que otro barco retira esos paquetes mientras el catamarán sigue recogiendo residuos. El catamarán, que quiere decir que tiene dos quillas. Esta es la principal ventaja que tiene las dos quillas, ¿cuál es? Que te da mucha estabilidad. Eso después, para dar cualquier otro tipo de servicios portuarios también se puede usar el barco como un buque multifunción. Por ejemplo, para transporte de pasajeros. De modo que se emplee su función anticontaminante solo cuando haya un vertido. La empresa gaditana tiene la patente internacional y ha construido este prototipo. Varios países se han interesado ya por él. En Abu Dhabi, en Rusia, estamos muy directamente contactados, ahora recientemente con el gobierno de Brasil también. Según los científicos, 8 millones de toneladas de plástico van al mar cada año. Solo en el Mediterráneo, el mar más contaminado, se vierte 500.000 toneladas de hidrocarburos. Esa realidad hace necesario que sistemas como este se extiendan.